El 10 Marsella en línea ¿Cómo es eso? ¿Se va a dar solitario al Caribe Palma en esa rodadera? No señor, que haya suerte pues con esta línea de Marsella ¿Qué opina su Alexander Freitas hijo? Bueno, totalmente de acuerdo con Convertindo y el Caribe Yo creo que esta yegua Marsella debe ser una línea de esta segunda válida La yegua en su última estuvo punteando hasta faltando 200 metros Y logró la victoria su compañera ya de la yegua Wilmar Marsella para mí es una auténtica línea Y es la primera línea del sellado de los Freitas del Centro Comercial Macaracuay La número 10 Marsella La cuña se la perdono esta vez, pero la próxima vez Pero no puede pasar cuña aquí como hierro Hay que pagarla Hay que pagarla Bueno, ya lo saben Por cierto que va a ser por el trofeo 20º aniversario promoción de médicos Gustavo Galindo El trofeo de esta segunda válida para el 5 y 6 Arquímedes Alemán Bueno, en esta segunda válida Indudablemente que la número 10 Marsella Tiene la primera opción de la competencia Pero no es una línea para mí Yo lo voy a acompañar con el 7 Naguache Una yegua que debutó estando un poco falta Y partiendo por el 16 en 1200 metros Fue capaz de ganar en forma fácil Ahora está más puesta Esta yegua va a ser la más fuerte rival De la yegua Marsella Y buscando buenos dividiendos Una yegua que sonó de un dato En su reaparecida Pero que fue a una distancia muy larga La yegua Saragata La número 6 Ex números El 10 El 7 Y el 6 El 10 El 7 Y el 6 Para Arquímedes Alemán En la segunda válida Capítulo que cerraremos con Helio Hernández Bueno Voy a montarme en ese barco Yo me voy a quedar con Marsella en línea también Vi su última carrera Una yegua que siempre viene colocada por allí en atropellada La yegua estaba muy viciosa Salió a correr en la punta con el Inetergeni Rosillo Y yo creo que esta vez Ella viene un poquito tercera, cuarta Y va a ganar galopando Me voy a ir pues con Villasana Y con el resto Porque yo creo que es imposible que ella pierda Así que Marsella es también una línea para Helio Hernández Porque pues tú te sabes lo que me sale a mí si gana Marsella, ¿no? ¿No te quita? Ah, que ya casi ¿Cómo, cómo, 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 qué hace? Esa misma Sí, señor Bueno, tercera válida para el 5 y 6 Negra estampa Ha sido retirada de la tercera válida Para el juego del 5 y 6 de mañana En la cual se va a correr por el profesor Carlos Penso Nuestro gran amigo Carlos Penso Es un verdadero caballero de la hípica Y contó en el paraíso Con una de las cuaras realmente más extraordinarias Fue dueño de aquel caballo atorrante Un inglés, un inglés hijo de Biriccan en Audacity Que logró un empate en el Fuerzas Armadas del 51 Con el caballo del coronel No recuerdo, con el caballo Stanley Con el caballo Stanley, le estoy blindado Por cierto, el coronel de la Rosa, el cuarto El caballo atorrante inglés Y el caballo Stanley, un caballo argentino Hijo de Selin Hassan en Tatsuma Mientras que los padres de Atorrante Biriccan en Audacity Era otra época Y hubo empate para el primer lugar En el Fuerzas Armadas Entre 1200 metros Porque la foto se echó a perder No salió la foto Lamentablemente eso ocurre con mucha frecuencia Ustedes ven en las revistas No hubo foto, no hubo foto Hoy día pues Sigue sucediendo No ocurre así en Valencia No ocurrirá en el hipódromo nuevo del Sur Porque contarán estos hipódromos Con equipos fotográficos más modernos Que permiten así como una especie de vacuna Contra este tipo de error Carlos Penso es un hombre pues Que gozó siempre y continúa Gozando de las máximas consideraciones De cariño, de aprecio, de respeto Dentro de la actividad hípica Y mañana se va a correr este trofeo Que lleva su nombre Yo felicito muy sinceramente A mi gran amigo Carlos Penso Creo que merece un trofeo Como el que mañana Se va a correr en su nombre Aquí en La Rinconada Así que congratulaciones Para el buen amigo Don Carlos Penso Salida a 1200 metros Y cuando hablé de Carlos Penso Únicamente al caballo Atorrante Por el episodio de Atorrante Que además fue un gran caballo En el paraíso Pero además fue copropiario De Click Ese primer campeón Que tuvo la Rinconada El caballo Click Que propiedad que compartía Con Don Bernardo González Lamentablemente desaparecido La tercera válida Le gustaba mucho A su trainer Le llevó a tu Muchos tropiezos en carrera En números El 1 Mi guitarra Beta de oro El 5 El 6 Campanera Y la llave 12 Con estos pasos Está resuelta la carrera Si parece un tanto Pareja o complicada La tercera válida ¿Qué tal? En primer lugar Voy a estar con la Número 5 Beta de oro Por las actuaciones Que tiene Como anda en la cancha Y el descargo De la aprendiz García La coloca en una posición Sumamente ventajosa Para anotarse la victoria La voy a acompañar Con la llave 10 Defendida por Vendia La velocidad de la competencia Y con la llave Número 12 Tanto por Villa Amelia Como San Pascual Esta llegó a San Pascual La están esperando Desde el día del debut Y no ha respondido Así que hay que estar Ojo pelado con esta llegó En números El 5 El 10 Y el 12 El 5 El 10 Y el 12 Para Químenes Alemán En la tercera válida Villa Sana La tercera válida Que donde yo he indicado Número únicamente La de más me gusta La número 5 Beta de oro Que es presentada Por Daniel Pérez Que llevará a García Que llegó a Viene de dos Muy buenas carreras Y pienso pues Que mañana Tiene la primera opción En la tercera Su única enemiga Va a ser La número 14 La llave número 10 Vendía Porque esta llegó Es muy veloz Y el corto recorrido De 1200 metros La favorece Y se les pudiera ir De extremo a extremo Así que yo pienso Que con esos dos números Se asegura la tercera válida El 5 y el 10 El 5 y el 10 No olviden Que Negra Estampa Está retirada O ha sido retirada Vamos con Alexander Frey Tecido Bueno en esta tercera válida Para el juego El 5 y 6 Yo me voy a quedar Con una línea Que no ha sido indicada Por ninguno De los personas Que se encuentran aquí Es la llave número 11 De la griega Folclorera Esta llave Folclorera La tienen como muy buena La llave Iba a debutar Aproximadamente El día 24 de julio Y fue retirada Por disposición reglamentaria La llave se encuentra lista Y yo creo que esta llave Folclorera Va a ser muy difícil Que la derroten En la tercera válida La llave número 11 De la griega Folclorera En línea En la tercera válida La llave 11 Que está compuesta Por Folclorera Y la griega Debe jugarse Con carácter De línea En la tercera válida Según Alexander Frey Tecido La griega Viene a su estreno Viene a su estreno